Mi nombre es Andrés Cervantes González y soy contador público. Y desde el año de 1990 fundé junto con otros compañeros el despacho contable. Desde ahí pues ya tengo 26 años ejerciendo la contadoría pública. Mi padre, que también se me va igual que yo, Andrés Cervantes, él murió en el año 72 y me dejó sus libros. Entre ellos había libros de lectura, de literatura y entre ellos sus libros técnicos de trabajo, de costos, de contabilidad. Pero también al paso de los años me di cuenta que leer estos libros de novelas me facilitaba después entender los libros fiscales. En cuestión de tecnología yo no soy muy dado a utilizar teléfonos celulares. Desde que tengo razón pues no existían los teléfonos celulares, nos llevábamos a través de los teléfonos normales. Cuando empecé a trabajar como contador todo lo hacíamos manual. Llenábamos nuestros libros de diario mayor, llevábamos libros diario, el del diario de compras, registrábamos en tarjetas, las tarjetas de almacén, pero todo era manual y era muy lento. Y empezaron a llegar las primeras computadoras, aquellas que eran tambores y eran cuartos fríos, donde empezamos a trabajar y se empezaba a procesar. Fue cuando yo empiezo a darme gusto por la informática y por empezar a aprender. Ella me dedicó toda una mañana y una tarde a explicarme, en aquellas computadoras 286, el programa Compact de contabilidad. Me explicó cómo ingresar catálogos de cuenta, cómo meter pólizas contables. Cuando yo lo vi, me dije, eso es lo que yo ocupo para mi despacho. Yo ya tenía un año. Me animé a comprar el programa y la computadora, porque en aquellos tiempos no era fácil tener una computadora. Compacti nos proporciona una plataforma dentro de su propia página, donde uno se mete a descargar los manuales, se mete a las ayudas, y uno puede aprender y retroalimentar los conocimientos. Yo creo que la clave está en ser muy productivos en el trabajo para que nos permita tener tiempo para dedicárselo a la familia, a los amigos y, por supuesto, a la lectura.